¡Fuega! ¡Fuega! Gracias Señor Declaramos libertad sobre tu vida Una vida cambiada Señor Por tu Espíritu Santo Y para tu Dios No hay nada que ir a buscarse Te ha encontrado ahora En el nombre de Cristo Llena la Señor del poder del Espíritu Llena la Señor de gracia En el nombre de Cristo Llena la del poder del Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Fuega! ¡Gracias por la vida! ¡Gracias! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor por el corazón de servidora! ¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! ¡Gracias por ver!